¡Hola chicos! Les presento los hermosos y mejores juegos CD-ROOM de tu infancia, de todo tu niñez. ¡Oh! ¡Great! La música, eh. Y no sé qué se llama, aquí sé que es una música de los 90, please. Bah. Tenemos Pirata del Caribe, Ratatouille, R-Hockey, el nadie más famoso y pelotudo de coso, más random de que mi vida. Alpine Escape. Vas a jugar. Un juego. Ok. Ok. Ok, tenemos rellenes. Cuidado con los misiles que te ponen, va a ser mierda. ¡Princi... ¡No! Bueno, matamos al malo. A ver. ¡Aaah! ¿Game over? ¿What? Pienuts. ¿Qué clase de juegos ROM más que he visto? ¡Es que se pajean! ¡Gol! ¿Lo bloqueó, hijo de puta? ¡Gol! Muy bien. Otra vez. ¡No! ¡Lo tapó! ¡Lo tapó, hijo de puta! ¡Uh-huh! ¡Pu! ¿Qué le hice? ¿Para romper los huevos, señor? ¡Uh-huh! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡Puta madre! ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué carajo es esto? ¡Bate al piwina! Vas a ver. ¡Uh! Fallé. ¡Here we go! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Qué carajo de juego es este! ¡Qué mierda de juego es esto! ¡Si esto es un compañero! ¿Cómo va a traer unos videojuegos como este? ¿Qué se supone que es? Debes matar a Bin Laden. Para ellos cuentas con un avión. Casas con bombas, misiles, etc. Debes matarlo antes de que se acaben las municiones. Ok. ¿Qué carajo? Misión Hunt Obama. ¿Un árabe? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué diablos? Tengo que matarlo con estos misiles. ¿Cómo está que está así? Wow. Ok. Aquí vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego es este? ¡Ay, Dios! ¿Qué carajo es este juego? Matando a un ave. ¡De al lado de Bobar! Porque hay juegos de la pesacilla. A ver. ¡Dodgeball! ¡Un gran juego! ¡Mandemos a la mierda! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Pisa shit! ¡Toma! ¿Qué? No, 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 no. ¡Tírenme! ¡Uh! ¿Qué hace que me da? ¿Qué? ¡Here we go! ¡Pum! Ok. Vamos a jugar un gran juego. Es Skirim. ¡Así nomás! Saltemos. ¡Muere! ¡Here we go! ¡Cuidado con los fuegos! ¡Muy bien! ¡Good job! ¡Muere! ¡Muere! ¡Qué gran juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Un Kato también te mata! ¡Hola! ¡Ihhh! ¡Ihhh! ¡Qué carajo! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Este juego es mi favorito! ¡Sí! ¡Ey Fighter! ¡Mi favorito! ¡Ya! Voy a pelear contra el más... No soy tan bueno con los videojuegos. ¿Por qué se golpea? ¡Vamos! 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 ¡Ultra Combo! ¡Bitch! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Au! ¡Me hiciste mierda! ¡Puto! ¿Y esto qué es? ¡Ve Goodrich! ¿Es un juego de personalizar autos y más? ¡Oh! ¡Vas a ver! ¿Me diste la lista? ¡Mmm! Tengo que buscar... ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡There we go! ¿Qué tengo que buscar? ¿Esto? ¿Está en la puerta? ¡I'm sorry! ¿Qué carajo es esto? Agujereadora, ¿no? ¡Está en el encoso y en la panza el tipo! ¡Vas a ver! ¿Esto? ¿What? ¿Qué es esto? No tengo sentido. Es un juego tan extraño. Tiene mucho tiempo. ¡No hay nada! ¡Dale! ¡Tírate! ¡No hay nada! ¡Puta mierda! ¡Go! ¡Hi! ¡There he is! ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Get the fuck out of here! ¡Ay! ¿Qué se trata de este maldito juego? Spank Frank. ¿Por qué habla como una ardilla? El viejo. ¿Qué carajo es esto? ¡Ehh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Cupay! ¡Adiós, pingüino! ¡Qué bueno! ¡Pasar... ¡Valir vergas a pingüinos! ¡Pam! ¡Pasar la mierda a los pingüinos! ¡Que se valen vergas! ¡What?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡I'm sorry! ¡Mato un pingüino! ¡Uh! ¡Qué culo! ¡Pum! ¿Qué es esto? ¡Qué carajo! ¡Qué verga! ¡Vamos a matar gallinitas! ¡Wow! 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 ¡So fast! ¡Qué rápido! ¡Wow! 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 Ok, 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 es demasiado... ¿Perdí? ¡Rockyman! Un gran clásico de gozo, un clásico de... ¡Ay, qué clásicos! ¡Little Rockyman! Un juego, un juego, un clásico. Es un gran jueguita. Tengo mi novio, pero es rubio. Tengo mi novio, pero es rubio. Y ahora vamos a llevar a... Vamos a ir a juguetes. ¡Muy bien! Voy a saber qué flores. Voy a dar un asalto hermoso. ¡Qué paninas! ¡Chantos hermosos! ¡Ah! ¡Chantos hermosos! ¡Papá! ¡Es un júl, sí, re-rondéjo pañé, y por qué trae esta mierda! ¿Ah? ¡Ah, una zanahoria! ¡Cudus! ¡Cómoetelo! ¡Es delicioso! ¡Ah! ¡Es un júl, sí, ron, dejo pañé, ¡Ah! Perdón niño, maté un conejón, sorry No te voy a mostrar nada No mire, nada ¡NADA! Ok Bueno, vamos a traer, vamos a jugar con nuevos videojuegos ¿Qué? Ah, mira que hermoso juego este videojuegos ¿De qué se trata? ¿Qué se supone que es? No jodas ¿Con qué? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego es esto? No, es un juego para niños No tiene sentido Maté al bebé Son juegos chafa Hueones Hamster, vomitar ¿Qué carajos es este juego? ¿Qué es esto? Bueno Creo que fue uno de los juegos más raros que he visto Si te ha gustado el video Dele like Suscribirse Y toca la campanita para más videos Adiós Tipo de la campanita para más raros Vamos a ver